Es que no tengo mi fin Me he vuelto en un ser violento Y es algo ya innato Y por mucho que yo lo intento No, no quiero promociones Una oferta así sin más Yo quiero darle bajo Y la baja no me da No quiero promociones Una oferta así sin más No tengo Wi-Fi para gustar Porque la fibra está yendo mal No tengo Wi-Fi Ni una señal No puedo entrar al pueblo de U Y trabajar No tengo Wi-Fi Para gustar Porque la fibra O que está yendo mal No tengo Wi-Fi Ni una señal No puedo entrar al pueblo de U Y trabajar No puedo entrar al pueblo de U No tengo Wi-Fi No tengo Wi-Fi Me he vuelto en un ser violento Y es algo ya innato Y es algo ya innato Y por mucho que yo lo intento No, no quiero promociones Una oferta así sin más Yo quiero darle bajo Y la baja no me da No quiero promociones Una oferta así sin más No tengo Wi-Fi Para gustar Porque la fibra O que está yendo mal No tengo Wi-Fi Ni una señal No puedo entrar al pueblo de U Y trabajar No tengo Wi-Fi Para gustar Porque la fibra O que está yendo mal No tengo Wi-Fi Ni una señal No puedo entrar al pueblo de U Y trabajar No puedo entrar al pueblo de U